Hola, bienvenidos. El día de hoy quiero responder una pregunta que me hizo hace unos días una persona. Esta persona dice que tiene piezas de una laptop y que quiere saber si se puede reutilizar el lector de DVDs. Y bueno, la respuesta pues es sí, pero esto depende de algunas condiciones. Bueno, pues la primera consideración a tomar es el tipo de conexión con el que se comunica el lector con la computadora. En este caso tengo aquí tres lectores y les voy a explicar rápidamente cada uno de ellos. Tengo aquí este lector que es muy antiguo. Es un lector de hace más o menos unos 20 años que utiliza un puerto tipo paralelo. Para los cuales ustedes pueden encontrar adaptadores en internet. Pero yo personalmente no recomendaría utilizar uno de estos porque es únicamente un lector de CDs. No es quemador ni nada. Después tenemos este otro tipo de lectores. Estos son más recientes, son de hace más o menos unos 10 años. Y tienen este tipo de conexión. Que esta conexión es una conexión ID. ID como la que encontramos en lectores más grandes, como estos. Como esta conexión. Cada uno de los pines que tenemos en este lector corresponden a uno de los pines de aquella interfaz. También podemos encontrar adaptadores en internet. Esto porque la verdad manualmente es muy difícil de hacer la adaptación, el puenteo a cada uno de los pines que corresponden a un ID regular. Por último, tenemos este tipo de lectores. Estos son más o menos a partir del año 2009. Y tienen este tipo de interfaz. Que es una interfaz SATA. Como la que encontramos en la mayoría de los discos duros modernos y unidades lectoras. Y bueno, esta conexión nos facilita bastante el trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque se conecta simplemente con un cable SATA. Como el que encontramos en el estándar de una computadora. Sin mayor necesidad de adaptación. La parte complicada en estos lectores es la fuente de poder. Debido a que requieren potencia externa. El cable no les proporciona la suficiente energía para hacerlos funcionar. Y bueno, esta conexión que tiene aquí no la vamos a encontrar regularmente en una fuente de poder. Así que les voy a mostrar cómo vamos a hacer la adaptación de esta entrada. Para empezar con esto vamos a necesitar un desarmador de cruz pequeño. Con el que podamos quitar estos tornillos. También una aguja. Soldadura de estaño. Y un par de cables. Uno rojo y uno negro. Bueno, como a ustedes se les haga más fácil. Yo a estos les soldé en los extremos unos pines. Pero esto no es necesario. Ustedes ya verán si ponen esto o no. Bueno, y también vamos a necesitar un cautín tipo lápiz. Bueno, primero debemos retirar todos los tornillos que tenga la tapa. Y sacarla. Hay que guardar los tornillos porque los vamos a necesitar al final. Ya que tenemos el lector así, hay que abrir la bandeja utilizando la aguja. Vamos a buscar en la parte del frente un pequeño agujero que todos los lectores tienen. Tal vez no se vea. Está ahí. Y picamos con la aguja. Y ya queda libre la bandeja. La extendemos lo más que podamos. Y vamos a trabajar en esta parte donde está la circuitería. Ahora quiero explicarles un poco de estas terminales. En este caso, cuando lo vemos así. De este lado tenemos la conexión de SATA. Esta parte no la vamos a tocar. A nosotros lo que nos interesa es este lado. Donde es la entrada de corriente. Y bueno, los pines en esta parte son únicamente unos de tierra y otros de corriente de 5 volts. Ahora, ¿cómo son? Bueno, si los vemos de este lado, el primero y el segundo son tierra. El tercero no se conecta. El cuarto y el quinto son positivo de 5 volts. Y el último no se conecta. Bueno, ya teniendo en cuenta esto, entonces vamos ahora a conectar los cables. Primero voy a conectar el de tierra. Este lo voy a conectar aquí, en medio de las dos terminales que tenemos. Ayudándome con el cautín. Después conectamos el siguiente cable. Brincamos uno y en los siguientes dos pines conectamos el rojo. Yo estos cables previamente ya les había puesto algo de estaño para hacer más fácil la soldadura. Muy bien, ya están listos. Podemos ver cómo están ahí soldados en su lugar. Ahora, hay que ponerlo lo más pegado que sea posible a esta parte para que la bandeja pueda cerrar bien, sin problemas. Y ahora vamos a hacerles una prueba. Muy bien, ahora para hacerle una prueba lo conecté a esta fuente de poder con los pines que le había puesto. Únicamente en 5 volts y tierra. Y vamos a ver. Tengo aquí un disco. Lo voy a poner. Y veremos si funciona. Como vemos, efectivamente da vueltas. Ahora solo falta comprobar que se conecte bien a la computadora. Muy bien, ya estoy aquí en mi computadora. Ya tengo aquí conectada la unidad de disco. A su cable, que viene aquí atrás. Que va, bueno, que está conectado con estos caimanes a la fuente de poder principal de mi computadora. Y ahora lo único que hace falta es conectar el cable SATA. Muy bien, ya está conectado. Ahora vamos al administrador de dispositivos en el panel de control. Y le damos en buscar cambios de hardware. Vemos aquí como lo instala. Bastante rápido. Ahí está. Y ahora podemos ir a las unidades de disco. Y aquí aparece la unidad de DVD. Muy bien. Ahora tengo aquí un disco para hacerle una prueba. Lo voy a colocar aquí. Y vamos a cerrarlo. Bueno, vemos como comienza a leerlo. ¿Se escucha el ruido? Ok, muy bien. Y apareció aquí ya la unidad de DVD. Como en cualquier otra unidad de DVDs. Pues, por mi parte, eso sería todo. Recuerden que siempre vamos a poder encontrar piezas útiles en los aparatos descompuestos. Y, bueno, si tienen alguna idea, me encantaría que la dejaran en los comentarios. Si les gustó el video, regálenme un me gusta. Y si conocen a alguien que le pueda servir, no duden en compartírselo. Muchas gracias y nos vemos. Solo una nota final. Yo puse los cables de este color, rojo y negro, porque es esencial distinguir qué cable es la tierra y qué cable es la entrada de corriente. Esto porque estos lectores no traen ninguna clase de protección contra corrientes inversas. Si nosotros conectamos el lector al revés, de seguro se va a quemar. También es necesario que nosotros lo conectemos exclusivamente a 5 volts de una fuente regulada. Si nosotros lo conectamos a un poco más, a 6 volts o a los 12 volts que tiene la fuente, pues, de seguro que se va a quemar. Tengan mucho cuidado de eso. Y también quiero recomendarles que no lo conecten en la salida de corriente de un puerto USB, porque no nos va a dar la alimentación suficiente. Estos lectores trabajan aproximadamente con 1.5 o 2 amperes, lo cual es mucho más de lo que nos puede proporcionar una entrada USB regular.